El candidato de la coalición por México al frente a la presidencia de la república, Ricardo Anaya Cortés, dijo que las causas de su dolor no se olvidan y tampoco se perdonan, al comprometerse con las madres de personas desaparecidas en el país. Anunció el Sistema Nacional de Búsqueda y que tendrá las herramientas, las técnicas, la capacidad y sobre todo el presupuesto para funcionar de forma efectiva y rechazó la amnistía y perdona a criminales. Sí a la verdad para que haya justicia y sí a la justicia para alcanzar la paz. Gracias por ver el video.